Medellín, todos por la vida. Un importante balance de la labor del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín fue corte a estos 2014 y en los tres años de gobierno del alcalde de Ibargavín. Más de 17.000 empleos generados en vivienda durante este tiempo, lo que ha contribuido enormemente a bajar los índices de desempleo en Medellín. Segundo, más de 66.000 soluciones habitacionales entregadas a la ciudadanía, lo que genera mucho mayor bienestar y mejoramiento en el hábitat de nuestros habitantes. Muchas inversiones superiores a los 127.000 millones de pesos, tratando de llegar a la meta de las 7.400 soluciones habitacionales que se ha planteado el alcalde de Ibargavín, en su planta. En titulaciones y legalizaciones hemos hecho un esfuerzo enorme, llevamos más de 20.000 familias beneficiadas con esto y esto supone también una tranquilidad enorme para estas familias para que ya accedan a sus propiedades y a tener los títulos de sus propiedades viviendas. En el Parlamento de Vivienda llevamos más de 7.700 en lo que va corrido del gobierno. Tenemos también otros programas muy bonitos como son mejoramientos sin barreras para personas en situación de movilidad reducida en sus familias. Más de 1.050 tenemos también Retornando al Hogar, un plan muy bonito que está enfocado en personas desplazadas por la violencia y lo estamos ayudando a retornar a lugares de origen. Más de 1.000 soluciones habitacionales hemos construido con ellos y también con las organizaciones populares de vivienda, más de 1.200 viviendas nuevas ya con desamorado. Medellín, todos por la vida.